El colapso de un tramo del Paseo Marítimo de Vigo, una ciudad del noroeste de España, dejó 303 heridos, cinco de ellos de gravedad, entre los asistentes a un concierto el domingo en la noche, dijeron las autoridades el lunes. En el momento del derrumbe, alrededor de la medianoche, sobre la pasarela de madera había muchos jóvenes que asistían al último evento de un festival de tres días, apuntaron las autoridades. Las tablas de madera se dieron en el tramo central del paseo, de unos 40 metros de largo, y la gente cayó al mar, según explicaron los servicios de emergencia. Los testigos reportaron escenas de pánico. En total, 313 personas necesitaron atención médica, dijo el consejero de Salud de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, a la televisora Antena 3. Según las autoridades, no se temía por la vida de los cinco pacientes con un cuadro más grave. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, dijo que sospecha que el paseo, que está sustentado por pilares de concreto, temía un problema estructural. La plataforma colapsó probablemente por exceso de peso, apuntó el funcionario en declaraciones a la emisora Cadena Ser. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció una investigación sobre lo ocurrido. El festival Omar Izquiño mezcla actuaciones musicales y deportes urbanos como el skate. Más noticias en MSN en las seis solicitudes que hizo Elvester Gordillo al recuperar su libertad en los últimos seis años. Además de María, cuatro mexicanas han sido asesinadas fuertes.